No te puedo olvidar Estoy pensando como nunca en ti amor Pues como nadie me supiste amar Y a tus detalles grandes y pequeños amor Me acostumbrabas cada día más No te puedo olvidar Búscame, tú ya sabes dónde estoy Búscame, para ser realidad Lo que suelo soñar cuando tú no estás Búscame, yo no me voy a negar Búscame, quiero volver a sentir En mi boca el sabor de la sal de tu mar Estoy pensando como nunca en ti amor Pues como nadie me supiste amar Y a tus detalles grandes y pequeños amor Me acostumbrabas cada día más No te puedo olvidar Búscame, tú ya sabes dónde estoy Búscame, tú ya sabes dónde estoy Búscame, para ser realidad Lo que suelo soñar cuando tú no estás Búscame, yo no me voy a negar Búscame, yo no me voy a negar Búscame, quiero volver a sentir En mi boca el sabor de la sal de tu mar Búscame, yo no me voy a negar Búscame, yo no me voy a negar Búscame, quiero volver a sentir En mi boca el sabor de la sal de tu mar Búscame, yo no me voy a negar 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 Búscame, yo no me voy a negar